Pase y siéntese. ¿Almorzó ya? Mal pude hacerlo. Me puse en camino anoche a las diez y no he parado hasta llegar aquí. ¿Viene de lejos? De arriba, de las cumbres. Ahora comerá algo. Ha llegado a tiempo porque en la casa hace falta un criado. Si tiene informes puede quedarse para las faenas del año, en caso de que el trabajo le convenga y nos pongamos de acuerdo en el jornal. Sí, señora. Informes tengo. Le parecen buenos, ¿verdad? Ya puede decir que encontró acomodo. Gracias, ama. Pero sepa que el trabajo es mucho. En la cuadra hay dos vacas, dos yeguas, las muras de la labor y un caballo. Tiene que labrar la huerta y cuidar los cerdos. El trigo no se ha sembrado todavía. Y los olivos... ¿Qué mira? La escopeta. Es un dolor que tenga abandonada un arma tan buena. Perdone, ama. Y siga hablando que puedo oírla mientras le echo un vistazo. Decía que los olivos están abandonados. Y hay que escardar las viñas que poco les falta para que se las coma la maleza. Como verá, el trabajo es grande. Usted dirá si le conviene. ¿Cuál es su nombre? Juan. Me llamo Juan. Habrá visto que estaban contentos donde trabajé hasta ahora. De huertas y animales los sé todo. Y entiendo bien el trigo, las viñas y los olivos. Con el arado tengo a honra que nadie haga los surcos más derechos que yo. Si el trabajo es fuerte, yo no soy débil, ama. ¿Cuánto quiere ganar? Vea primero lo que valga. Le aseguro que no advertirá la falta de labos. Hace mucho que murió. ¿Quién le ha dicho que ha muerto? Eso cualquiera lo nota. Hay tres cosas que un hombre que lo sea no abandona jamás. La escopeta, el caballo y la mujer. La escopeta da lástima mirarla, el caballo está cojo y la... Bueno, usted dirá por dónde empiezo, ama. Venga.